Gracias. 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 La puerta que tienen es bastante amplia, no solamente el tango, y si en estos horarios las entidades internas van a complementar esta muestra. Así que, obviamente, las invitaciones a que también la obra se venga en esta noche, porque hasta cerquita de las 10 de la noche van a poder disfrutar de la provocada del tango. Así que, ahí está. ¿Una otra pregunta? 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 Exactamente, Laura, ¿qué les parece a ellos la noticia? Y nosotros nos dejamos con Carlos y ahorita, pues dejándolos hacer lo que yo sé. ¿Qué más pudiente, por favor, a Carlos? Va a ser una minutita que se llama Luis Sosa, y cantada de Roberto, y cantada como Roberto, en las calles... Y no se hacen más preámbulos del marido de la novela eran muchas, las cuantas más, las cuantas más. Muchas gracias. ¡Gracias! Música 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 Música